Música Soy pueblo tanto que entre nosotros quedó Y desde entonces ya no es mi marido corazón A que te piche a la luna como tú quieres el sol Como tú quieres el sol Como tu cara no hay una reina de penacazón Y desde entonces ya no es mi marido corazón Y desde entonces ya no es mi marido corazón Y desde entonces ya no es mi marido corazón Y desde entonces ya no es mi marido corazón Y las mujeres del pueblo quisieron ser compañeras Y demos gracia a Dios como ella Bendito sea tu nombre y las que con mucho amor Y las que con mucho amor también se llamaron nieve Como la madre de Dios Bendito sea tu nombre y las que con mucho amor Y desde entonces ya no es mi marido corazón Y desde entonces ya no es mi marido corazón Sin tu bendita presencia, la miseria es el pueblo, la miseria es el pueblo, orgullo siente la torre, orgullo lo que se fueron, que te desan todos los días desde la puerta del cielo. De mi chico me he indicado, quererte como te quiero, quererte como te quiero, que eres mi gente la nieve, orgullo de nuestro pueblo. ¡Aplausos! Para rebosar suelo, para rebosar suelo, que yo no me quiero ir, dejarla sola no quiero, que si la miro a los ojos, ya no vuelo. La paloma, mi asurrada, y grito a los cuatro vientos, y grito a los cuatro vientos, yo a ti me quedo en el cambio, que es como estar en el camino. ¡Viva! 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 ¡Viva ¡Viva! 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 ¡Viva!